¡Vamos, vamos, que se chútese! ¡Que joda! Es que yo creo que hay que seguir ahorita el abuelo. Yo te juro que... ¡Que joda! ¡Ay, gala! ¡Ay, gala! ¡Epa! ¡Epa! ¡Tocala, tocala! ¡Tocala! ¡Dale, dale juego! ¡Dale juego, que joda! ¡Me gusta todo el tiempo de beso, que joda! ¡No, que se bruto! ¡No, que se bruto! ¡No, que el otro niño me lo sabe como la joda! ¡Ah! ¡No, que se bruto! ¡No, que se bruto! ¡A la olla, a la olla! ¡A la olla, a la olla! ¡Epa! Ahí está, ahí está, ahí está, no joda, está madurito, está que se cae el hijo de puta. ¡A la olla, a la olla, a la olla! ¡A la olla, a la olla! ¡A la olla, a la olla! ¡A la olla, a la olla, a la olla! ¡A 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 la olla, a la olla! No joda! ¿Qué agarraba te llena el queso ya? ¿Qué agarraba te llena el queso ya? empezando por ese. ¡Hey, pegao eh! empezando por ese. ¡Ay no me jodas! ¡Eh, cúbate! ¡Ya ha ven! ¡Ya ha ven! ¡Ya ha ven! ¡Ya ha ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y, Moña! ¿Está todo el Moña? ¡Vamos! ¡Claro, no puedo la pelota! ¡Párala! ¡Várala ahí, casi! Música Música ¡Ataque, ataque! ¡Ataque, ataque! Chuzo Barranquilla, la orden 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 Chuzo Barranquilla, la orden